Los Mochis, Sinaloa, el Teatro Ingenio de los Mochis recibirá mañana jueves a las estrellas del jazz neoyorquino Sherman Irby. El Quinteto de Músicos mañana ofrecerá una concierto de gala al público mochipense totalmente gratuito en el Magno Recinto en punto de las 8 horas. El saxofonista de la orquesta Jazz At Lincoln Center Sherman Irby y su Quinteto de Estrellas también dictarán una masterclass a músicos profesionales de la localidad. Esto en el marco del Festival Primavera 2018 que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura ISIC para la Zona Norte, que abre de forma brillante el mes de junio con este Magno Concierto. Más de los artistas Sherman Irby, artista de Blue Note con la que grabó sus primeros dos álbumes Full Cirde y Big Mamas Biscuits. Fue director regional del Jazz Masters Workshop, formó su propia compañía disquera Black Warrior Records y actualmente es miembro de la Jazz At Lincoln Center Orquesta con Winton Marsalis. Sherman Irby, saxofón alto. Foto, cortesía, Sherman Irby Vicent Garner, trombón, fue seleccionado en 2014 como joven promesa por la revista Downbeat. En 2013 fue nombrado director de Jazz At Lincoln Center Luz Orquesta. Gerald Cannon, bajo, es miembro del profesorado del Conservatorio de Maastricht en Holanda y ha colaborado con grandes artistas como Billy Higgins, Jimmy Smith. Willie Downs III Batería, en 1992 Downs fue semifinalista en la Thelonious Monk Jazz Drum Competition. Ganó el primer lugar en el concurso John Coltrane Down Artist Competition en 1991 con su grupo de Jazz Black Note. El pianista Keith Brown es egresado de la University of Tennessee, ha colaborado al lado de Mike Clark, Jeff Coffin, Esiet, Bill Mobley y su Stine Orchestra, en esta nota, los Mochis Teatro Ingenio Sherman Irby.